¿Qué es la Comunidad de Yoga de la Sierra de los Comechingones? De la provincia de San Luis. Esto se suma a varias actividades que se están llevando a cabo. Bueno, se está desarrollando hoy también en Los Molles un encuentro nacional de senderismo. Así que, bueno, estamos con varias actividades en toda la costa. Estamos celebrando el Día Internacional del Yoga, que es el 21 de junio en realidad. Se declaró en el año 2014 y desde el año 2015, que en la provincia de San Luis, lo celebramos. Somos un grupo de profesoras organizadas. Y, bueno, este año hemos elegido este lugar. El parque se ha brindado para nosotras hermoso. La Secretaría de Turismo ha apoyado esta propuesta. Así que somos un grupo de profesoras que estamos promoviendo el arte del yoga, que es, bueno, un patrimonio ya de la humanidad. Y, bueno, siguiendo con la tradición de celebrarlo y de difundir esa ciencia. Fue un desarrollo así, autogestivo y metiéndole fuego y ganas. Nos fuimos encontrando para armar la fiesta. Ese todo se fue dando así muy fluido. Y, bueno, disfrutando todo el proceso. Fuimos convocando y vinieron gente de Buenos Aires, vino gente de todos lados de San Luis. Vinieron gente también detrás de la sierra, de Córdoba. Y esperamos realmente que esto siga creciendo y que cada fiesta sea más popular, más abierta. Que venga gente de todo el país, gente del mundo, si quiere venir a festejar lo que nos une, que es el yoga. Hay toda una grilla de actividades, tanto clases, prácticas, físicas, con el mat y a practicar lo más puro del yoga, como la parte más física. También tenemos meditaciones, también tenemos charlas que tienen que ver con el mundo del yoga, que tienen que ver con esta mirada de la vida. Y ahí cada uno va a ir eligiendo, incluso también tomar matecitos en el sol, que como práctica de yoga viene muy bien, o escuchar un poco de música. A disfrutar este día. Este es un día internacional, es un evento en el que adherimos a una celebración mundial. Pero también vamos a proponer la organización de los yoga fest. También es el segundo año que en las vacaciones de verano, esta comunidad de yoga da clases gratis en los distintos bañarios de la costa. Entonces también vamos a seguir con esa propuesta, que espero que este año también nos sea recibida. Y organizar algunos eventos como yoga fest. Así que si se perdieron este, tienen la oportunidad de venir en los próximos meses a algún otro evento que organicemos.